Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Robles, soy el comandante del equipo Robles Racing. Corrimos con el número 568 en clase 5600 y presento a mi preparador, Gabriel Zandarte, el más conocido como el TN2Racer. Para esta carrera, es una carrera diferente a la que comúnmente corremos, nos preparamos con buses. Entonces, falta hacer la instalación, más bien a nivelar las luces, ya creemos que con lo que pudimos va a ser suficiente. Ya estamos listos para la carrera, el día de ayer recorrimos toda la carrera desde el cojo de enero hasta San Felipe. En la minoteca la carrera, la pista está un poco extrema, muchas piedras, muchas zanjas, mucho talco. El calor en San Felipe, recorrimos de día, pues estaba muy fuerte, nos va a ayudar mucho lo que va a ser de noche, entonces vamos a batallar menos por opción de clima. Y pues la pista no la encontramos dañada, porque mucho de la pista fue en carrera de 500 escoros. Entonces, está la verdad, con mucha piedra, mucha santa, pero pues vamos a divertirnos y primeramente vamos a ganar un pollo. Vamos a correr con mucha estrategia, vamos a correr tranquilos, calmados. Primeramente vamos a cuidarnos nosotros, nuestra seguridad como corredores y pedirle a la afición que esté viendo las carreras pues que no se arimen mucho, va a ser una carrera diferente, entonces por protección de ellos mismos no se arimen a la pista para que no vaya a haber un percance. Y pues desearles suerte a todos los equipos, todos vamos a divertirnos, todos vamos con un propósito de ir a ganar y pues aquí a ver a quien se le da la carrera, así que suerte para todos y pues ahí nos vamos a ver en el perfil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!